Las mentiras de Kimberly en Al Fondo Hay Sitio trajeron graves consecuencias en Las Nuevas Lomas. El personaje de Brenda Matos le reveló a Jimmy que nunca estuvo embarazada. La revelación dejó atónitos a los fans que pedían la verdad y tildaban de odiosa a la Tokio del INSEE. Lo que no esperaban es que la intérprete podría dejar de aparecer en escena tras los últimos sucesos en la serie. Tío, ves yo te dije que me hagas caso, pavito real. La trama del engaño de Kimberly llegó a su fin y esto ha coincidido con otro trabajo de Brenda Fuera de Al Fondo Hay Sitio. Se trata de Model Factor donde la actriz dirige y realiza clases de modelaje. El curso integral empezó el 2 de abril por lo que quedarían pocas escenas pregrabadas para ver su personaje. En cuanto a la acogida negativa de los fans hacia Kimberly, la intérprete tiene claro que los fans saben diferenciar entre la realidad y ficción. No me gusta que seas tan tóxico, no me gusta tu risa de pinto, no me gusta que me hayas choteado. La actriz se tomó unas cortas vacaciones fuera del Perú y viene disfrutando de su viaje en Punta Cana. No sé si esto es un matrimonio o una piñata que han traído. La piñata. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. Break por YouTube.